El Telecoba, el Telecoba Mamita que está pasando y tú no sabes por qué Entonces anda buscando El Telecoba, el Telecoba Cuando se estaba bañando mamita yo lo llamé Cuando se estaba bañando mamita yo la llamé Hola amigos, este es el programa de Televisión Mayan Hola Nosotros les vamos a mostrar distintas cosas que hemos hecho en nuestro colegio Videos, noticias, reportajes, etc. Esto va a estar súper entretenido, no se lo pueden perder ¿Por qué estos detalles de Televisión del colegio fallan? ¡Sí! Suban el telón, abran las cortinas Enciendan las turbinas con nitroglicerina El desorden es penicilina Brincando curas los dolores sin aspirina Bueno amigos, en Vía Alemana se realizó un festival de danza Y nuestro amigo Sebastián los fue a cubrir ¿Vamos a verlo? Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Sebastián y estoy aquí en el Centro Cultural Para ver una exposición de danza ¿A quién viene a ver ahora en este evento? A la Academia Expresa Danza Una academia que ya lleva un año, un poco más aquí en Vía Alemana En la cual participa mi hija Pero ahora la función donde van a participar Van a ser las más pequeñitas del grupo que trabaja aquí en esta academia ¿Por qué cree usted que la danza es buena para los niños? Primero, porque los ayuda corporalmente A realizarse corporalmente A descubrir las capacidades corporales y expresivas Que pueden tener los niños en esta disciplina Es muy importante Yo soy una convencida que la danza No solamente es para las niñas También es para los niños Y donde pueden desarrollar muchísimas capacidades y habilidades corporales No solamente es para las niñas Espero que les haya gustado porque estuvieron muy buenas las presentaciones de los colegios Que fueron muy bonitas Y espero que les haya gustado ¡Chao! Eres una floja No sirves para nada Nadie te quiere ¿Acaso eres niñita? ¿Acaso eres niñita? ¿Acaso eres niñita? ¿Acaso eres niñita? Las drogas no te hacen más hombre Yo quiero un video alemana sin drogas Bueno amigos, ahora vamos a ver algo que no se habla ¡Tinemudo! 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 ¡Gracias! 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 Me encuentro que es súper buena para los colegios, para que así los negocios no vendan chatarra a los niños. ¿Qué opina usted sobre el consumo de esta comida chatarra? Opino que le hace muy mal a los niños, están en una obesidad y hay que cuidarlos para que crezcan sanos. ¿Usted dejaría o les serviría comida chatarra a sus hijos? No, trato de que ellos coman fruta, yogur, cosas sanas para que así no se enfermen tan seguido. ¿Usted cree que la comida chatarra podría pasar a ser ilegal? Si hay una ley que la prohíba, sí, podría pasar a ser ilegal. Muy bien, gracias por su entrevista. Patricia. Y le hablaré sobre la ley Super 8. ¿Qué opina usted sobre la ley Super 8? Que hoy en día es lo más malo para el ser humano y para el niño. Bien. ¿Qué recomendaría a usted a los niños de 6 a 15 años que comieran saludablemente, que siguieran comiendo lo que están comiendo hoy? Saludablemente. Como la manzana, lo que es fruta, las verduras, todo ese tipo. ¿Usted cree que es bueno que coloque la ley Super 8? No, no más malo. ¿Y qué comía usted cuando era pequeña? Fruta, bastante fruta de día del colegio. Buenos días, aquí estamos con la señora Mireia a entrevistarla sobre la ley del Super 8. ¿Qué opina sobre la ley del Super 8? Bueno, la comida chatarra no es porque los niños sean obesos por la comida chatarra, es debido a los malos ejercicios de la educación física que no le hacen. ¿Qué opina usted sobre el consumo de la comida chatarra? No, no hay tanto consumo y más encima los problemas también tienen los niños porque los padres, como es más fácil darle ese tipo de comida, le compran esa clase de comida a los niños. ¿Usted conoce algunos tipos de comida chatarra? Sí, pues las papas ley, los doritos, los snacks, todo ese tipo de comida que son fritas en grasa y perjudican a los colegios. Bueno amigos, nuestro colegio participó en un festival de cine organizado por CONOCE. Vamos a ver los videos que presentó nuestro colegio. Gracias por ver el video. Bueno amigos, esto fue todo con el informativo del Colegio Hayat. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!